Subtitulado por Jnkoil 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 Hola Hola Antes de irnos al concurso vamos a echar unas pinches cheves o ponernos a tono y no vamos a usar las ruedas ¿De cuánto partimos? Ya 15 minutos que así se vaya ya nos vamos ¿Qué pasa chicas? No hay nadie ¿Vamos a su casa? Si ahí pasamos por ese huevo 4 o 5 cosas Ese es Pedro ¿Qué? ¿No hay? ¿Dónde es chiquita? ¿Dónde es chiquita? En un bar que se llama JBJ En un bar que se llama JBJ Bueno ahí ¿Sí? ¿Pues lo mismo? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Sí, sí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vámonos pues ¿Vámonos? Este es el bar que se llama? ¿Sabes qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Estamos perdidos? Estamos perdidos ya de verdad como la cuarta vuelta que damos y nomás nadamos con el tropicoso Desde que veníamos ya estamos perdidos Jajaja Jajaja A ver aquí está el El tecladista de la banda Jajaja Jajaja Y el guitarrista aquí que se tome Jajaja A ver cuáles son sus impresiones después de tanta vuelta en Querétaro Jajaja Lo bueno que ya conocemos La cara de desesperación Usted no se agüite Jajaja Su frase favorita Jajajaja ¿Cierto? ¿Centro Sur, Bernardo Quintana Sur? A ver Por aquí fueron los bajados hace rato ¿no? Yo también quiero decir ahorita wey Bernardo Quintana Sur A ver seguiríamos dando vueltas A ver cuándo encontramos Al tropicoso Jajaja A ver Kevin explicanos a dónde vamos A México Jajaja 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 Tres Ay, que desilusión Jajaja Ahchel, terms con gente que no es profesional A ver cariño. Gracias.